Análisis completo de la Pulsar N250 Llevan rato pidiéndolo desde su lanzamiento No lo había hecho porque siendo tan nueva y con pocos usuarios Es imposible dar una opinión objetiva sobre la moto Si has visto videos de gente diciéndote que la moto es perfecta Y que es lo mejor que Bayash ha hecho Te están mintiendo Y si también hay gente diciendo que es una porquería Sin algún fundamento basado en llamadas a revisión de forma masiva O problemas a corto plazo demostrables También te están mintiendo Para empezar de donde carajo sale la N250 Muchos creen que es una MT03 Lite Otros piensan que es mala por no correr a 200 km por hora Como creen que corre la Pulsar NS200 Y yo pienso que... Es un producto acertado por parte de Bayash Porta un motor basado en la antigua Neon 220 Con algunos ajustes y el ligero aumento en la cilindrada Desde un punto de vista técnico tiene un motor fiable Por lo que no hay que preocuparse después de un par de meses La opinión general de sus usuarios es aceptable Hay quienes se les ha tirado la gasolina Algunos no les responde el ABS Como pasa con la Pulsar NS200 En su versión Fuel Injection Por suerte ambos problemas se pueden reparar Y en teoría los cubre la garantía Problemas que algunos dueños les puede dejar un sabor amargo de la moto Pero que en su mayoría no los presentan Si vamos a datos históricos Al ser un motor derivado de la Neon 220 ¿Qué problemas tenía esa moto? Sonidos extraños en la cadena de distribución Problemas al encender en frío Por causa del sensor de temperatura Filtración de aceite En la culata y bloque del motor Eso de la filtración de aceite ya parece muy normalizado en las motos de Hero y Bayash Esos son los problemas que a grandes rasgos la Neon 220 llegó a presentar No lo digo con odio hacia la marca Simplemente considero importante conocer los antecedentes del motor Si se repite la historia con las mismas fallas Que lamentable Y si no se les reconoce que hicieron las cosas bien Su precio en México es de 60 mil pesos Un aproximado de 3 mil 675 dólares Aunque el precio varía por cada país Siendo la alternativa más económica en los 250 centímetros cúbicos Más equilibrada en sus prestaciones Con 24 caballos de potencia Muy aceptables para desplazarte en ciudad Apuntando a un carácter citadino Con radiador de aceite Tiene la cilindrada adecuada para ciudades con restricción de carriles centrales Siempre que digo que una moto es buena No falta el comebolillos de la ciudad de México Diciendo que no puede comprar una moto menor a 250 centímetros cúbicos Pero ahí andan felices con un motor 223 Que por la altura sobre el nivel del mar Apenas si desarrolla 15 caballos de potencia En fin En la suspensión la N250 Sigue apostando a la segura con horquilla convencional Al frente y monoshock posterior En los frenos cuenta con disco en ambas llantas Asistidas por ABS Una excelente iluminación con proyector LED Direccionales y stop también en LED Un tablero que personalmente no me termina de gustar Pero es subjetivo En el apartado técnico superior a la FZ25 de Yamaha Con el resto de la competencia como Dominar 250 y Duke 250 No logra mucho frente a ellos La N250 por su precio tiene la mejor relación costo-beneficio Solo te aclaro que en ningún momento te estoy diciendo Que la moto te saldrá tan fiable como una Twister 250 Ni tampoco tan latosa como una KTM Solo te puedo decir que la moto ha tenido una buena introducción Desde su lanzamiento Y que puedes estar tranquilo de no tener problemas mayores Ya que viene de un motor fiable En caso de que exista algún tipo de llamado a revisión O problemas en cantidades considerables Se dejará un comentario fijado en este video Porque de momento no los hay